Hola y bienvenidos fans del video game, soy Leviator y estamos aquí en la montaña roca negra para enfrentarnos al emperador Zauri-san que nos quita 30 de daño en un turno, no sé cómo hacer esto, te llena el mazo de provocar, pero es que, tío, al segundo turno me puede matar ¿Ya está? Verás, ya han metido mecánicas raras ¿Qué no? Vale, hay un provocar aquí ¿Qué es esto? A ver, déjale No se puede usar el poder del héroe de Zauri-san, nunca ataca a esbirros a menos que tengan provocar Vale, ya lo entiendo Tienes que... Vale Leche, entonces este mazo no sirve Tienes que mantenerla viva Y si pones un solo provocar Ella tiene que vivir, para siempre, eh Ella no puede morir Vale, 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 vale Chele, entonces hay que reiniciar Jopi, qué buena es esta, ¿no? Demasiado buena Demasiado buena la mata Ahora ya da igual Porque... Ya eso La deja muy tocada O sea, no podemos permitir que muera ¡Ah, qué cabrón! Te pone esto para que la tengas que matar Si la tienes que matar ¿Y ahora qué? Bueno, tengo que... No, no ha sido la mejor idea Vale, ahora puede hacer esto Ya está, vale No hay que matarla Vale ¡Ostras! Qué curioso Vale, vale, vale Pues... Vale Voy a reintentar el mazo A ver qué sale Vale En mi opinión es un mazo muy malo Pero vamos a intentarlo ¿Por qué no? En mi opinión es muy malo, eh O sea, lo he estado haciendo y digo No sé cómo... Además que puedo... Creo que puedo devolver a su mano el bicho O sea, puedo devolver a la mujer a su mano En muchos turnos puedo hacer Devuelve todos los esbirros a la mano de su oponente Puedo devolverla a su mano Entonces... No sé, tío Si hago esto con él, con ella Eh... Puede estar interesante Si hago esto, la pandilla, con ella Pues me lo... Me lo quedo Y así lo... Lo... Lo saco yo Esto fue a la mujer Voy a ir a barba, bronce Dice Por ejemplo Ah, qué cabrón He puesto un hacha Vale, a ver Toma, Murlocs Más puedo obligar a traicionarle Esta mujer no puede morir Vale Puedo soportar uno de daño por turno No es lo peor que me puede pasar Vale Entonces, si hago así Yo tengo tres Moira, barba, bronce Vale Puede servirme Porque así la puedo matar Y... ¿No? Y sacarla Básicamente acabo de Triplicar a su mujer Es como... Vale No va bien la cosa, eh No va bien Me quita un montón, tío Tiene un montón de armadura Aunque te meta un par de... Bichillos Ya te... Revienta, eh Vale Por eso llamas arma Ah, una sosia tontería para él Ostras Qué malo No puedo Sacarlo Esto costaba tres A ver si cuesta dos menos Ahora cuesta uno Ahí tenemos otro jabalí Allá vamos Y ya está Soy jabalí gratis Pero va mal, eh Es este tío Me quita un montón de vida Otra vez Mierda Ahora no puedo hacer esto Tiene cuánto uno de ataque Ah, tengo Vamos a ir aquí Me dirá algo Soy invisible Calla No se entere No, no me dice nada Porque está aquí Moira Entonces la puedo matar Ay, qué cabrito Ah, la ha matado él Pero aún así No lo va a poder usar No lo puede usar Ah, tío Esto es imposible, eh No sé cómo hacerlo Eh, Moira Y si ahora mato la suya Bueno, voy a morir Pero, bueno, no pasa No pasa nada, ¿no? Porque está esta aquí Pero da igual Igualmente Esto Wow No sé cómo hacerlo Voy a volver a intentarlo Con otro mazo Es que no me gusta el pícaro Vale Vamos a intentarlo Ahora A ver ahora Qué tal Confío Confío Tengo fe En este mazo Pero a saber Tiene muchos cargar La idea es que Sí, sea muy de Matar pronto No tiene ningún provocar No, ni uno Excepto este Este porque Este es muy bueno Este ralentiza un montón A la mujer esa, eh Este está bien Para ralentizarla Para que esté Pegándose contra Como eso tiene un ataque Se pega contra esto Y ya está Eh, meterle algo Para duplicarle la salud O algo así O sea, esto la ralentizará Siempre mete a este El primero, eh Siempre Ah, vale Vamos a meter un bolazo No está bien Vale Vale Tres Tres Eh Eh No me gusta No me gusta Esto Nada No me gusta Oh, que asco de bicho Este luego te lo dan Pero aún así Vale En Axtramas hay que ponerlo Cuanto antes No está muy bien La sombra En Axtramas hay que ponerla Cuanto antes Ya estamos ¿Otro? Ostras ¿Ha metido dos? Por el poder De Ragnarok Ostras Yo tengo El poder Ostras Madre mía Vale La cosa está en que Este ahora se sacrificará Uno de daño a todos Supongo No, ya tengo un bicho De estos Muy bien Drogs No son Tontos Cabrón Ah, vale No lo ha matado Él Voy a tener que matarlo Yo Bueno, esta mujer No ha muerto Al menos Le queda nada Pero no ha muerto Por el honor Por el honor Por el honor Por el honor No le queda nada Si tengo Si le hago uno más Muere Eso Es una tontería Tío Siempre lo está haciendo Puede hacerlo de otra forma Darle el más dos a ella O algo No lo hace porque no quiere Oh Muy bien Muy bien Me mola Me mola el rollo Vale Este para ti Tú matale a él Que me fastidia Estos dos atacarán Y tú pegale a él Poco a poco Poco a poco Poco a poco Cabrito No, está bien Porque ahora ya Si no lo mata O sea Fuera Y fuera Vale Voy a tener Diablillos infinitos ¿Eh? Tú ataca a él Cada vez que termina un turno Que el tuzad invoca Al... Vale Muy bien Eso está bien El tuzad Uy, bueno Buah Eso ha sido caca No esperaba que pasara eso Oh, muy bien Esto para ti Y esto para ti Este aquí Ah, podría haber metido Primero el robot No lo he pensado Y haberle hecho siete directamente Bueno, vamos a ganar Creo, ¿eh? Listo para lanzar Mmm, vale No importa Vale Eso sí que importa ¿A quién me ha... Vale Eso da asco Vale Bueno Da igual Eso da mucho asco Pero... En fin Se la vi Muy bien ¡Ahora, dale! Vale Y... 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 Ya está Esto está hecho Va, la mujer esa me da igual La voy a matar antes de... A la mujer la mato Por asco, ¿eh? Tengo la bestia ¡Ah, qué tonto! ¡Ah, qué tonto, eh! Solo por asco, ¿eh? ¡Hala! A pastar Moira Me las pagará No está a pagar nada Hombre Muere ya Enfermo Bueno, pues ya está Montaña Roca Negra Superada Resurrección Impresionante Muy bien Perfecto Y... Me dan al... Emperador Zaudi-san Que no sé si lo usaré Bueno, no me gusta No me gusta tanto No me gusta nada Los clases de desafío De clase de la los haré Así que nada Saludos a todos Y en la siguiente Compraremos el arrabal Que me queda todo el dinero Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!